Esa herencia que yo traigo Es de un poco bragado Pues todos mis familiares Para nada son rajados Así es como la gastamos Toditos los regalados Del mérito o zumbilla Somos esta dinastía Por nombre yo llevo en rine Y regalado García Son apellidos chingones De quienes me dieron vida Por ahí andan unos compas Queriendo hacerme menos Les voy a dar un consejo Que mejor metan los frenos Porque pueden derrapar Terminar en el infierno Yo no presumo mi amigo Tampoco soy echador Me gusta ayudar a mi gente Cuando me pide un favor Soy humilde con los míos Así es como soy señor Cuando contento me siento Disfrutando con amigos Los problemas que yo traigo A mi no me importa nada Y grito con alegría Anda feliz la avenada Si no te gusta mi estilo Pues que le vamos a hacer Y si no ayudas No estorbes Tampoco abras la boca Mejor abranse pa' un lado Y no critiquen mis compas Y arriba mi guanajuato Hijos del siete de espadas En donde hay gente pesada Que no le temen a nada Cuando la muerte ven cerca La invitan unas heladas Como ya les platiqué Tengo fama de bragado Pero quienes me conocen Saben que estoy muy calmado Pero si hay que fajarse Soy un gallo muy jugado Ya me despido de ustedes Soy Enrique Regalado Y arriba mi guanajuato Y arriba mi guanajuato Y arriba mi guanajuato Solo así Ya me despido de ustedes Yo me despido de ustedes Como ya les plata